Casa por casa, en zonas como Barrio Mediopalo en Volcán, Cañas y Llano Bonito de Buenos Aires en Punta Arenas. Así fue el trabajo de recolección de información que realizaron miembros del OIJ durante las últimas horas. La intención es que las personas colaboren con datos que ayuden a esclarecer el caso del homicidio de seis personas, cinco costarricenses y un extranjero que se produjo en Llano Bonito en octubre de 2021. También buscando datos que ayuden en el caso que se trabaja como muerte en investigación de un adulto mayor que se registró en septiembre en la parte alta de Volcán, también en Buenos Aires de Punta Arenas. Este trabajo se une a otros que realizaron los miembros del Organismo de Investigación Judicial en torno al caso de la masacre de Llano Bonito durante las últimas semanas. Recuerde que usted puede colaborar con estos casos de forma confidencial, llamando al 808-645 o por la vía del WhatsApp al 88-00645, ambas líneas del Organismo de Investigación Judicial. Recuerde que usted puede colaborar con los miembros del Organismo de Investigación Judicial.